... Buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV Linares. Titulares y empezamos. Un tiroteo en la barriada de Arrayanes se saldaba ayer con la detención de una persona y esta mañana la Policía Nacional ha tenido que volver a intervenir por nuevos impactos de bala en la Plaza José Zorrilla. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones de Linares. La Fundación Caja Rural de Jaén apoya económicamente el proyecto del Club Azulillo para la temporada 2024-2025. El Linares Deportivo se enfrenta el domingo a las 12 horas al Almería B. Una persona fue detenida ayer por la Policía Nacional tras un tiroteo en la barriada de Arrayanes de Linares. Durante toda la noche se mantuvo un dispositivo de vigilancia por la zona en prevención de posibles altercados. Los hechos se producían en el camino del Madroñal, alrededor de las 19.15 horas cuando los vecinos dieron la voz de alarma a los servicios de emergencias 112, alertando de los disparos en esta zona de la localidad. Inmediatamente se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde confirmaron los impactos de bala, procediendo a la detención de un hombre por tenencia ilícita de armas en posesión de un rifle del calibre .22. Al parecer, y según apuntan desde el Cuerpo Nacional de Policía, no hubo heridos. Un dispositivo de vigilancia mantuvo a los agentes durante toda la noche en la zona en prevención de nuevos altercados. Y este viernes ha vuelto a recibir una llamada por hechos similares. En concreto, sobre las 12.45 horas, se informaba de nuevas detonaciones en la Plaza José Zorrilla. Los agentes han comprobado que efectivamente había impactos en una fachada, por lo que acordonaron el lugar donde la Policía Científica ha recogido muestras sin que hubiera ningún testigo ni se observara nada ni a nadie. De esta forma, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido, mientras sigue activo el dispositivo de seguridad en la zona. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones de Linares, una normativa que restringirá la circulación de vehículos, dando así prioridad a los peatones. Una vez realizado el trámite preceptivo, el Ayuntamiento ha procedido a aprobar esta ordenanza que marcará las pautas a seguir en la zona de bajas emisiones de Linares, después de que se publique en el boletín oficial. Un punto del orden del día del Pleno celebrado ayer, que fue votado en contra por el grupo Vox, por considerar, según manifestó su portavoz Alberto Grajera, que ataca al derecho de la población a desplazarse libremente por el municipio y que perjudicará gravemente a los comercios, la hostelería y los negocios de la zona. Grajera insistió en que esta es una medida discriminatoria y clasista, que da la espalda a las familias y a las pymes. Consideramos que esto ataca al derecho de la población a desplazarse libremente por el municipio y, por supuesto, que la zona de bajas emisiones perjudicará gravemente a los comercios, hostelería y negocios de la zona que a duras penas pueden sobrevivir. Vox somos la España que madruga y que tiene que subir la persiana a diario para poder sacar adelante a su familia. Es una medida discriminatoria y clasista que da la espalda a las familias y a las pymes. Resulta bastante hipócrita que ni ustedes mismos tengan coches que cumplan con las exigencias ambientales y, por si fuera poco, acudan al ayuntamiento en su vehículo y a su zona privilegiada de aparcamiento en plena zona de bajas emisiones, mientras invitan a los linarenses a utilizar los aparcamientos disuasorios. Es gracioso. Primero hay que predicar con el ejemplo, señores. Parece ser que contamina lo que les interesa a ustedes. La quema de neumáticos y cobre que se hace ariadamente en nuestra ciudad no contamina, pero hacemos oídos sordos, ¿no? Digo, ¿hay un estudio de la contaminación real que hay en el centro de Linares? Es ilógico y contradictorio. Nos quieren vender que la zona de baja emisión es una imposición europea, a lo que yo digo desde aquí que es mentira. Cuando no hay una contraprestación, cuando la hay, como no hay castigo, no es de obligado cumplimiento. No estamos condenados a sufrir las políticas de este consenso progre, sino que cuando la población y vos actúan en las elecciones, digo, hay una alternativa. Por nuestra parte, vamos a seguir defendiendo a esa España que madruga, nuestra postura contraria a esta aberración de la zona de bajas emisiones. Y tomaremos las medidas legales que sean necesarias en este sentido. Unas palabras que tuvieron respuesta por parte del Grupo Socialista. Mire usted, no sé por qué tienen que asustar a la gente y determinar que la zona de baja emisión va a ser algo que vaya en contra, incluso de los comerciantes. Usted le ha preguntado a los comerciantes si prefieren un centro peatonal o un centro por donde pasen coches. Ustedes hablan de que eso de la contaminación es mentira, pero luego en su propio discurso, en ese que hace cuando madruga, dice que ¿saben ustedes cuánto contamina la batería de los autobuses eléctricos? Entonces, están preocupados por la contaminación de la batería, por la de los humos con efecto invernadero o no. De verdad, nosotros creemos que sería bueno que se pusiese del lado de la ciudadanía y de lo que hemos conseguido entre todos. No solo por la propuesta del ayuntamiento, sino la captación de esos recursos que a usted le vienen muy mal, que se gasten recursos europeos, porque parece ser que solo son suyos, de la España esa que madruga, podrían madrugar un poquito más. Y intentar averiguar que sí, que sí hay sanciones, es solo meterse en Google. Le animo. Usted tiene un teléfono inteligente de esos que tienen batería, que seguramente contaminen, porque usted ha dicho literalmente que no lo engañen. Que no lo engañen ni siquiera los que propusieron la zona de bajas emisiones, los que desarrollamos un trabajo en el año de Gobierno y los que lo están continuando. Si sancionan, si eso es googlearlo. Y ve usted a las ciudades que ya han sido sancionadas por no llevar a cabo la zona de bajas emisiones, o también por no aplicarle esas sanciones que ustedes quieren que los ciudadanos estén exentos. Ustedes lo que están pidiendo es que se salte la ley. Este pleno. ¿Lo están pidiendo? Sí, lo está pidiendo usted. Entonces, nosotros apoyamos la zona de bajas emisiones, apoyaremos con el voto determinante a este dictamen. Finalmente, fue aprobada con los votos a favor del Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida, mientras que Vox votó en contra de la aprobación de esta ordenanza, que regulará la zona de bajas emisiones en la ciudad y con la que se aplicará una normativa que restringirá la circulación de vehículos, dando así prioridad a los peatones. El Partido Popular de Linares ha mostrado su satisfacción por la transformación de la ciudad que está llevando a cabo el Gobierno de Auxi del Olmo. Mediante un comunicado de prensa, la presidenta del Partido Popular de Linares, Mariola Aranda, ha puesto en valor el trabajo que está llevando a cabo el Gobierno de Auxi del Olmo para transformar, dice, la ciudad. Aranda destaca la inversión en obra pública que han realizado los gobiernos de Juanma Moreno y Auxi del Olmo en Linares. Una transformación, dice, de la ciudad que no sería posible sin esta cuantiosa inversión por parte de los ejecutivos andaluz y linarense liderados por el Partido Popular. Del mismo modo, Aranda ha mostrado su confianza en el proyecto del Partido Popular. Dice que están convencidos de la apertura de un camino prometedor para la ciudad de Linares. Por otra parte, la presidenta de los populares muestra su sorpresa ante las declaraciones del secretario general del PSOE local, Javier Perales. Asegura que no pueden entender las críticas de Perales hacia estas inversiones y trabajos para mejorar la ciudad. Aranda asegura que al PSOE le molesta el avance y la transformación de Linares, por lo que no quieren pensar que los socialistas tengan resentimiento hacia una ciudadanía que los colocó en la oposición de la ciudad con su voto en las urnas hace un año. La presidenta del Partido Popular asegura que no puede entender cómo ahora critican el avance de la ciudad cuando desde el Partido Socialista tuvieron la oportunidad, dice, de trabajar por Linares, pero que por el contrario eligieron continuar con las políticas de paralización y dejadez que llevaron a cabo los continuados gobiernos socialistas durante los más de 30 años en los que dirigieron la ciudad. La Cámara de Comercio de Linares y Cámara Certifica sellan un acuerdo para impulsar procesos de certificación entre las empresas linarenses. El presidente de la Cámara de Linares, José María Villén, y la responsable de desarrollo de negocio de Cámara Certifica, Ana Luque, han suscrito un acuerdo de colaboración entre ambas entidades para impulsar procesos de certificación de las empresas, por lo que a partir de hoy podrán acudir a la Cámara de Comercio para informarse y solicitar los servicios de evaluación y certificación que necesiten. Con este acuerdo, la Cámara de Comercio de Linares incorpora entre su catálogo de servicios la certificación en áreas como la calidad, la sostenibilidad, la I+,D+,I, los riesgos laborales, la ética empresarial y la seguridad de la información en condiciones muy ventajosas para las pymes, gracias a la importante alianza con esta certificación que en su momento crearon las Cámaras de Comercio y que hoy forma parte del Grupo AENOR. Las empresas tendrán acceso a estas certificaciones con las que conseguir un elemento diferenciador que les permita no sólo mejorar sus procesos, servicios, su imagen y su competitividad, sino poder acceder a clientes cada vez más numerosos que exigen a sus proveedores cualquiera de estas certificaciones. La provincia deja en cuenta este curso con 313 ciclos de formación profesional, incluidos cinco de nueva implantación, uno de ellos en el Instituto Imilce de Linares. En concreto se suman el Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal en la modalidad Dual en el Instituto Villa de Santiago de la Espada, el Grado Superior de Higiene Bucodental en el Instituto Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar y el Grado Medio de Redes y Estaciones de Tratamiento de Redes de Agua en el Instituto El Valle de Jaén. Igualmente se incorporan el Grado Básico de Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica en el Instituto Imilce de Linares y el Curso de Especialización de Grado Superior de Buscadores, SEO, SEM y Comunicación en Redes Sociales en el Instituto Fuente de la Peña en la capital jienense, que se implanta por primera vez en Andalucía. El delegado del área, Francisco José Solano, ha destacado la apuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por la nueva formación profesional que se impartirá al completo en este curso escolar en la modalidad Dual y que pone el foco en las personas con necesidades educativas especiales y en adaptar la oferta formativa en los perfiles más demandados. En otro orden de cosas, el delegado ha subrayado la inversión que la Junta de Andalucía destina a la provincia de Jaén, siendo de 7,1 millones de euros para el programa de gratuidad de libros de texto, que beneficia en total a 60.000 alumnos, así como para el avance de la digitalización que se llevará a cabo a partir de noviembre. Esta medida, ha dicho, supondrá una inversión de 1,8 millones de euros, beneficiará a más de 33.490 estudiantes de 130 centros docentes de la provincia de Jaén, donde se repartirán un total de 5.217 dispositivos digitales. Asimismo, el delegado ha puesto en valor el tercer incremento de equiparación salarial de los docentes y profesores andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales. Se culminará en 2025 y supone una inversión total de más de 200 millones de euros. El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Jaén ha abierto el plazo de matrícula en las seis sedes de la provincia Jaén, Linares, Alcalá, La Real, Andújar, Martos y Úbeda, en las que se imparte el programa universitario Aula Abierta. Hasta el 16 de octubre permanecerá abierto el plazo de matrícula en el programa universitario Aula Abierta, el cual se plantea como un espacio de formación, participación y encuentro, destinado a mayores que desean profundizar en el ámbito del saber y con ganas de seguir aprendiendo, según ha manifestado Isabel Abad, directora de Secretariado de Actividades Culturales y Aula Abierta de la UJA. Este programa se imparte no solo en Jaén Capital, también cuenta con sedes en Alcalá, La Real, Andújar, Linares, Martos y Úbeda. En estas sedes el plazo de matrícula se extiende hasta el 18 de octubre. Entre los objetivos del programa se encuentra promover la calidad de vida y fomentar la madurez activa en el alumnado destinatario. Además de los cursos ofertados, formados por asignaturas y cursos monográficos de las distintas áreas del conocimiento, arte y humanidades, ciencias experimentales, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura, que imparte profesorado de la UJA, el programa ofrece la posibilidad de participar en diversos talleres y actividades culturales a lo largo del curso. Toda la información sobre el programa está en la página web de la Universidad de Jaén. La Cantahora Argentina actuará en el Cervantes el próximo 11 de octubre para celebrar el Día de la Hispanidad. Además, en el marco de la conmemoración de la fiesta nacional, se iluminará la fachada del Palacio Municipal y la Agrupación Musical de Linares 1875 ofrecerá un concierto en el Paseo de Linarejos. El Ayuntamiento promueve este año varias iniciativas especiales para celebrar el Día de la Hispanidad. En el marco de la efeméride del 12 de octubre, desde el consistorio se llevarán a cabo actividades vinculadas con la cultura española. La primera de ellas es la gala que la Cantahora onubense argentina ofrecerá en el Teatro Cervantes el 11 de octubre a las 20 horas. Se trata de una cita organizada desde el área de cultura donde la artista deleitará al público con un espectáculo flamenco con guiños también a otros géneros, como el son cubano, el tango argentino y la canción para celebrar la festividad de la hispanidad. Las entradas están a la venta en la web EnterTicket. Por otra parte, la Agrupación Musical de Linares 1875 ofrecerá un concierto de música española y marchas militares en el Paseo de Linarejos el 13 de octubre a las 12 horas, que se enmarca en la conmemoración de la Fiesta Nacional de España. Asimismo, con motivo de esta efeméride, tanto la fachada del Palacio Municipal como las fuentes ornamentales de la ciudad se iluminarán con los colores de la bandera española. Lo mejor de la Edad Media llega este fin de semana a Baños de la Encina con la celebración de la Noche Andalusí de la Rosa organizada por el Ayuntamiento. Baños de la Encina pasará este fin de semana al siglo X. Princesas, caballeros, trovadores, bufones, malabaristas, exhibiciones de cetrería y pasacalles son algunos de los atractivos que se podrán ver del 20 al 22 de septiembre en el municipio. Y para comprender este despliegue histórico hay que participar de la Noche Andalusí de la Rosa que organiza el Ayuntamiento bajo el auspicio de la Diputación y de su marca turística Jaén Paraíso Interior. Este año se ha apostado por el cambio de fecha para evitar las altas temperaturas de julio. Desde el consistorio creen que septiembre es un mes más apropiado para disfrutar de estas fiestas en la calle desde por la mañana y hasta bien entrada la noche. El Ayuntamiento de Baños ha confeccionado una programación completa donde no faltará el tradicional mercado medieval con productos y gastronomía de la época. El entorno del Castillo de Burgalimar y la Plaza del Consistorio serán los puntos neurálgicos de la fiesta que este año contará con la mejor música, danza y teatro medieval de la mano de la compañía onubense Saltin Punky y de un grupo de recreación histórica de Sabiote donde tiene en lugar una de las fiestas del medievo más reconocidas de la provincia. La Caja Rural de Jaén apoya el proyecto del Linares Deportivo para la temporada 2024-2025. Ayer se firmaba el convenio de colaboración en el que estuvieron presentes el secretario del Consejo Rector de la Caja Rural, Patricio Lupiáñez, y el director general del Linares Deportivo, Carlos Ita. La sede de Caja Rural, ubicada en la Corredera de San Marcos, ha acogido la firma de este acuerdo de colaboración con el que la entidad apoyará al Linares en la temporada 2024-2025. Un acto en el que han estado presentes el secretario del Consejo Rector de Caja Rural, Patricio Lupiáñez, y el director general del Linares Deportivo, Carlos Ita. Tanto para el Linares Deportivo como para la Caja Rural de Jaén es un día bonito porque vamos a proceder a la firma de un convenio de colaboración para la temporada 2024-2025. Con lo cual nos acompaña su director general, Carlos Ita, que tan amablemente asiste a esta firma. Tuve el honor de estar con él hace un mes. Me parece una persona entrañable, muy del fútbol y una persona que realmente sabe lo que trae entre manos. Por eso, desde el primer momento en que tuvimos la suerte de contar con él y ver qué posibilidades teníamos de colaborar, desde el primer día él nos dijo que estaba dispuesto a colaborar con la Caja y la Caja con el Linares Deportivo. Con lo cual, mi agradecimiento, y un agradecimiento especial también porque hay que tener en cuenta que no es solamente este año, sino que venimos arrastrando lo que es toda la colaboración desde que estábamos en Tercera Red, Tercera Red, Segunda, Primera. Desgraciadamente este año estamos en Segunda, pero bueno, yo creo que con la marca que llevamos aquí, y es un motivo también de agradecimiento por parte de Carlos, porque no es fácil llevar la marca de Caja Rural en las camisetas, pues ha sido un detalle que a nosotros como Caja Rural nos satisface mucho y creo que es una buena iniciativa. Y lo que hacemos, creo, es representar a la Caja Rural por toda Andalucía. Andalucía, y veremos si el año que viene, en Primera, pues lo repartimos por toda España. Así que, muchísimas gracias, y nada, mi agradecimiento y que Caja Rural siempre está a vuestra disposición. El club ha agradecido esta colaboración que la entidad viene aportando desde hace años. Su director general, Carlos Sita, ha asegurado que la marca Caja Rural es un plus para el Linares Deportivo. Mis sensaciones son, o sea, las sensaciones son recíprocas, con lo cual el entendimiento ha sido muy fácil. Como él ha dicho, Caja Rural está con el Linares desde tiempo atrás, desde un perfil cuantitativo, pero también desde un perfil cualitativo. Me consta que ha estado, para cuando ha hecho falta, la Caja ha estado detrás, con lo cual ha sido muy fácil llegar a un acuerdo. Sí que es verdad que para nosotros llevar la marca Caja Rural en nuestra camiseta pues nos da también un plus, porque al final nosotros tenemos que ir acompañados de una serie de marcas que están arraigadas en la ciudad, que están arraigadas en la provincia. Nuestro proyecto vital como club también está en la provincia, con lo cual se junta una serie de valores que para nosotros son fundamentales y que vamos a desarrollar. No se queda solo en esta firma, en esta foto, sino que vamos a ir desarrollándolos a través del Club de Empresas también durante toda la temporada. Y como él ha dicho, independientemente de la categoría en la que estemos, hay que estar. Esto es un camino conjunto que va más allá de los resultados, con lo cual nosotros, con su administración, el Linares Deportivo, los empleados, todos estamos muy agradecidos a Caja Rural y que siga este proyecto durante muchos años. Muchas gracias. El concejal de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Linares, Antonio Luis Herbás, ha mantenido una reunión de trabajo con comerciantes del mercado de abastos, con el propósito de planificar con ellos diversas iniciativas orientadas a la promoción, el impulso y la mejora de estas instalaciones municipales. Durante todo este mes de septiembre, el lazo dorado de la Asociación ALES lucirá en el balcón del Palacio Municipal para concienciar y sensibilizar sobre la lucha contra el cáncer infantil. La Casa de Andalucía en Barcelona celebra el próximo sábado 21 de septiembre la final de su tercer concurso nacional de tarantas Carmen Linares, una cita que tendrá lugar en el Auditorio AXA de la capital catalana a partir de las 18 horas, y a la que asistirá la concejala delegada de Cultura Susana Ferrer como muestra de apoyo que el Ayuntamiento de Linares brinda a esta iniciativa. Juan Fuentes, Iván Segura, María José Abad y Leonor López, Premio Especial Carmen Linares, menor de 25 años, son los finalistas de la tercera edición de este concurso nacional de tarantas, donde actuará como artista invitado Miguel de Tena y se rendirá homenaje con la simbólica cabria de plata linarense al cantaor Pepe Núñez, el loreño, y a Paco García, guitarrista del certamen. La Concejalía de Salud está llevando a cabo tareas enmarcadas en el protocolo de actuación establecido contra el virus del nido occidental en Linares. La empresa de control de plagas, higiene ambiental y desinfección contratada por el Ayuntamiento trabaja en la colocación de trampas para mosquitos adultos, así como en la aplicación de un tratamiento contra larvas en distintos puntos de la ciudad. El Linares Deportivo se enfrenta el domingo a las 12 horas al Almería B. Pues bien, la verdad que afrontamos la semana con energía, con fuerza, con la ilusión de poder conseguir esa primera victoria fuera de casa y sobre todo por olvidar un poco también de esa última salida que no fuimos capaces de sumar y bueno, pues como he dicho, poder conseguir esos primeros tres puntos. No, al final nosotros teníamos un plan, sobre todo a nivel condicional, de que los jugadores llegaran a ese inicio de temporada en unas óptimas condiciones, creo que se consiguió, y bueno, seguimos el plan de trabajo que veníamos teniendo, creo que los jugadores cada día se van sintiendo mejor, que a nivel condicional ya van adaptándose mucho más a esos esfuerzos que requieren los 90 minutos, que en primera temporada no se da y en ese aspecto seguimos con la misma línea de trabajo que veníamos haciendo. Bueno, no le doy mucha importancia a eso, al final creo que también es una forma de pasar un poco la pelota de uno a otro, al final creo que se está demostrando que la competición, la igualdad que tiene, los competidos que son todos los partidos, no se ven victorias muy abultadas, se ve mucho empate, al final creo que eso de que un equipo se sienta favorito, creo que es equivocado hoy en día en el mundo del fútbol, con la igualdad que hay en todas las categorías. Sí, en cuanto a la primera pregunta, el Almería es un equipo con chavales jóvenes, un equipo con mucha energía, con mucha fuerza, jugadores muy dinámicos, es un equipo que transita muy bien, que le vienen bien los espacios amplios, sabemos la dificultad que va a tener el partido, obviamente es un equipo joven que igual en espacios más reducidos pueda sufrir más con despistas y demás historias, pero a nivel de espacio amplio es un equipo muy peligroso y un equipo que domina bien esos aspectos, encima es un equipo que viene trabajando junto casi el bloque varios años, es un equipo que ascendió encima por el camino difícil, que es el camino del play-off, no el ascenso directo, lo que eso requiere, la importancia que tiene y la dificultad que tiene, nos debe tener en alerta y encima el inicio de campaña que ha hecho. En cuanto a la segunda pregunta, el nerviosismo que puede haber, bueno, es normal, al final la afición de Linares es exigente y quiere ver a su equipo arriba y perder un partido puede generar nerviosismo, al final esto son treinta y pico jornadas las cuales tenemos que tener esa regularidad, intentar estar en los puestos más altos posibles, pero sabiendo que esto va a ser un camino largo, habrá momentos buenos y dulces, habrá momentos amargos en los que tendremos que ser, que tenga que haber esa unión, tanto plantilla como cuerpo técnico, como afición, que estemos todos unidos. Sí, como he comentado antes, al final los campos, bueno, de serpa artificial, si no están en buenas condiciones, pues cuesta mucho más trabajo poder hacer un fútbol más asociativo y bueno, aunque no es excusa, porque al final el equipo que tiene enfrente está en las mismas circunstancias que tú, pero sí que te condiciona un poco, esta semana pues no hay esa excusa, como digamos, al final hay un escenario propicio para intentar jugar, para intentar hacer el fútbol que nosotros queremos hacer y intentar llevarnos los tres puntos. Bueno, todavía queda la sesión de mañana, esperemos que lleguen todos los jugadores que hay disponibles, lleguen a partidos. Lo que sí está claro es que, bueno, ya se está viendo que no hay un once tipo, que seguro que va a ser, creo que, como ya he dicho más de una vez, tengo la plantilla creo que bastante comprometida, trabajando bien, seguramente vaya entrando uno, entrando otro, puede que alguna semana se vuelva a repetir la alineación, pero sobre todo intentamos que los jugadores que están a un buen nivel estén jugando, que también hay un plan de partido que intentamos seguir, que a la hora de que tengas que hacer cambios el equipo se vea reforzado en esos momentos, creo que es importante y, como he dicho otras veces, esa función es la nuestra y es la importancia de elegir bien y si no lo elegimos bien no estamos equivocando. Para mañana sábado, la provincia de Jaén presenta cielos nubosos con probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales, abriéndose claros por la tarde salvo en las sierras. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas en descenso. Los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde. En Linares el sábado las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 26 de máxima. Bajarán las mínimas el domingo hasta los 16 grados y se mantendrán las máximas en los 26. Es todo por hoy. Volvemos mañana. Recuerden con el resumen de las noticias de la semana. No nos falten. Adiós.